Se le robó el Concon, ahora sigue la pelea en esta nación. Llegaron los superhéroes, ahora está Marvel, aquí en la cabra, Yaguate, República Dominicana. Ahora no encontramos con Spider-Man, ustedes saben. Aunque Spider-Man creía que no existía, pero mírenlo aquí donde está. Ahora se encuentra con el enemigo, el archienemigo, quien se le robó un Concon. ¿Y el Concon dónde está, fui yo que te me lo robé? ¿Por qué? ¿Qué tú me vas a hacer a mí, tío? El golpe se mueve a mí. ¡Fui yo que se lo robí, el Concon! ¡Fui yo que se lo robí, el Concon! Porque ese muchacho, yo le voy a dar, porque fui yo que lo cogí el Concon, porque el Concon me pertenece. ¡Míralos ahí, sobre todo! Porque el Concon es mío, yo lo cogí. ¡Abre, Spider-Man, se encuentra en el acción! ¡No me lo saques a la mano, a mí, Concon! ¡No me lo saques! ¡No me lo saques a la mano, a mí, Concon! ¡Esperate, espérate! ¡No me lo saques a la mano, a mí, Concon! Gracias.